A ver, una cosita. Antes de empezar con este vídeo y este rumorcito que ha habido, bastante interesante, déjame en la caja de los comentarios qué opináis de Julián Álvarez. ¿Qué os parece como jugador? Estuvo sonando para el Barça, Julián Álvarez, pero es que hoy ha estado sonando para el Real Madrid. Vamos a sacar la info y a que no sabíais que Julián Álvarez ya jugó con la camiseta del Real Madrid. A que no lo sabíais. En fin. Venga, empezamos. Let's go now. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, intro esta, eh. Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con un poquito de información de fichajes, que ya también lo echamos un poquito de menos. Y bueno, en este parón de fútbol sí que es verdad que se está enfocando mucho en el tema de Negreira. Ya sabéis que yo, pues bueno, opino así por encima un poquito de lo que va saliendo en los últimos días. Tenéis el vídeo de mi opinión de lo de hoy y las declaraciones de Laporta en el primer vídeo, que lo pondré aquí al final de este vídeo. Pero vamos a enfocarnos en este vídeo en el tema de Julián Álvarez, ¿vale? Estoy informando Sebastián Sur, periodista de Radio Continental de Argentina, que el Real Madrid está, pues, bueno, interesado. Está muy interesado en fichar a Julián Álvarez para la próxima temporada 2024. El Real Madrid estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros. Eso es lo que dice. 80 millones de euros estaría dispuesto a pagar el Real Madrid. ¿Qué me parece a mí, Julián Álvarez, por 80 millones de euros? Es decir, sabemos que si el Real Madrid hace ese gasto, Kylian Mbappé, evidentemente, ahí ya se descartaría definitivamente. No creo que el Real Madrid se gaste 80 kilos en un delantero, que también, evidentemente, ficharía a Hendrik. Es decir, ficharía, ya está fichado, pero que iría al Real Madrid en 2024. Y que ya habría dos delanteros sumando, pues, no sé si se llegaría a quedar José Luque. Yo creo que se tendría que quedar porque, evidentemente, es un jugador que está dando un rendimiento óptimo y que se merece seguir, se sigue en este nivel, evidentemente, en el Real Madrid. Pero sabemos que se descartaría con esta operación ya la historia y la mierda de Kylian Mbappé en el Real Madrid, ¿no? La cosa es que el propio Julián Álvarez, según están informando, estaría feliz jugando en España. Sería muy feliz jugando en España. Ya sabéis que en el City, pues, realmente, aunque sea un jugador bastante bueno, ahora opinaremos un poquito más. Disculpadme si estoy así y tal, porque estoy constipado, ¿vale? Chicos, es decir, aquí hace un frío de la hostia, me he constipado y, oye, pues, hoy toca moquitos. Hoy soy Bochan, de Shinshan, ¿vale? Como he dicho, en el tema de Julián Álvarez, que la opinaremos como jugador, es evidente que en el City tienen un rol secundario. Porque en el City, pese a que hay veces que sí que ha combinado en un once titular, ¿no? Con el noruego, sabemos que tiene un rol secundario, porque Julián Álvarez es delantero-centro. Y el delantero-centro del City es Haaland. Por lo tanto, tiene que asumir, a día de hoy, un papel secundario. Sabe que si ficha por el Real Madrid, tendría un rol primario, porque el Real Madrid no tiene delanteros. Realmente, tiene a José Lu y ya está, ¿no? Pero, evidentemente, si fichan a Julián, sería el titular ahí, si pone el Real Madrid, sabiendo lo que es el club, sabiendo lo que representa, ¿no? Y que es de los más grandes, evidentemente. Y yo creo que eso le apetece bastante, le apetecería bastante a Julián Álvarez. Se ha estado también comentando de que ya el Real Madrid ha entablado contactos con su entorno para interesarse por él, ¿no? Y ficharlo, insisto, para el próximo mercado, ¿vale? Esto, evidentemente, son rumores, pero si me preguntáis a mí y me ponéis un hipotético caso, Mbappé, o viene Julián Álvarez, Endring, me traes un lateral derecho, yo qué sé, rollo Frimpong, me traes Alfonso Davies y tal, ¿qué dijo? Me quedo con esta, me quedo con esta porque sé que Mbappé es muy bueno, ¿vale? Mbappé se los revienta, ¿vale? Mbappé está a la par con, tal vez, Erling Brown-Haran y ya está. En esa mesa ya no hay nadie más. En esa mesa de Mbappé y Haran no hay nadie más, ¿vale? Luego ya estaría, pues, un segundo escalón, donde, en mi opinión, ya entraría, pues, bueno, o Simen, estaría ya, pues, Harry Kane, estaría ya, pues, tal vez Julián Álvarez incluso un poquito más abajo porque tampoco es que sea de un nivel de Harry Kane, pero sí que es cierto que es un delantero que es muy joven, que ya sabéis que, bueno, nació en el año 2000, 23 años, 1,78 de estatura, 71 kilos, ¿no? Sí, kilogramos. Y, bueno, sabemos que, lo he dicho, se formó y debutó como profesional en el River, en el cual, pues, fue, si mal no tengo mal los apuntes, fue goleador, ¿no? Fue goleador en 2021, ¿no? De la Liga Argentina, pero, atención aquí al dato, ¿no? Atención aquí al dato porque a los 11 años, por si no sabíais, Julián Álvarez se probó en el Real Madrid, se probó en el Real Madrid donde participó en campeonatos infantiles destacándose como goleador y asistidor y su fichaje no se produjo, estoy leyendo por aquí, debido a la política de fichaje en menores de 13 años, ¿vale? Así que, ya tuvo un paso por el Real Madrid, tuvo, pues, bueno, estuvo vistiendo la camiseta, el cual destacó, pero no se pudo hacer su fichaje. Pues, oye, Julián, vuelve a casa. Lo que pasa que, sí que es cierto que 80 millones de euros, ¿creéis que nos vale Julián Álvarez a día de hoy? Yo creo que para lo inflado que está el mercado, pues, puede que sí. Puede que sí porque, ya por cualquier jugador, por cualquier jugador, ya se te infla más de 100 kilos, por cualquier jugador. Darme un segundo, voy a poner pausa. Vale, entonces, ¿para lo inflado que está el mercado? Pues sí, pues, oye, pues que lo pague Florentino, 80 kilos y tal. Sabiendo que Mbappé ya estaría gratis en la próxima temporada, sí, evidentemente a nivel deportivo Mbappé siempre se va a merendar a cualquier rumor de fichaje del Real Madrid en cuanto a nivel deportivo. Pero, claro, luego no sabemos a nivel de club cómo va a funcionar. Las exigencias que va a pegarles al Real Madrid, el propio Kylian. El tema de Vinicius por la izquierda. ¿Quién va a jugar por la izquierda? Si Vinicius o Kylian Mbappé. El tema de los salarios que va a pedir. El tema de los poderes que podría pedir. El tema de que, evidentemente, la estructura salarial que tenían los jugadores del Real Madrid se rompería con el Mbappé. ¿Cómo generaría eso el vestuario? Mbappé querría tener un papel de liderazgo y de, en plan, yo vengo al Real Madrid y vengo como el líder absoluto. ¿Con qué aires ficharía por el Real Madrid? Es decir, esto es un poco difícil de analizar, ¿no? Pero sí que es cierto que, evidentemente, a nivel futbolístico, a nivel deportivo, Mbappé se merendaría a cualquier rumor del Real Madrid, a cualquier delantero. Pero, seguramente, porque Mbappé, a nivel deportivo, a nivel futbolístico, mejor dicho, es lo mejor que podría hacer el Real Madrid. Pero, evidentemente, sabiendo la de mierdas que hemos recibido con Mbappé, que ya se le ha presentado el tren 3, 4, 5 veces y que Mbappé lo ha rechazado. Chicos, el Real Madrid ha seguido ganando y ha ganado sin Mbappé. Sin Mbappé. Y nos hemos enfrentado al equipo de Mbappé. Nos hemos enfrentado a Mbappé y los hemos eliminado. Y los hemos eliminado. Entonces, chicos, si necesitamos a un delantero, yo, personalmente, a mí el delantero, quitando ya Haaland, quitando Mbappé y quitando ahora mismo Harry Kane, porque Harry Kane ya está en el Bayern, a mí, personalmente, el que más me gusta es Ossimen. Es Ossimen. Pero, como sabemos que Ossimen, del Aurentis este, lo va a poner por 200 millones, me traigo a Julián Alvarez por 23. O sea, con 23 años, perdón, por 80 kilos. Yo me lo traigo. Yo me lo traigo y al Madrid que se refuercen los laterales, que lo necesita y que se refuerce donde más lo necesite el Real Madrid. Yo lo haría. Alfonso Davies, Frimpong, depende del central, ¿no? Depende del central como esté la cosa. Y me traigo a Julián Alvarez, que es un delantero que, oye, me parece bastante bueno. Tiene garra, tiene gol, tiene olfato, se asocia bien, es un jugador que recorre mucho, ¿no? Que presiona. Me parece que es un jugador muy interesante. Y creo que yo, si fuera el Real Madrid, yo me dejaría ya de gobernadas de Mbappé. Que evidentemente, hablando del florentino empresario, le conviene más Mbappé porque Mbappé va a vender mucho más. Es normal. Mbappé va a vender mucho más que Julián Alvarez. Pero, yo lo haría. Yo lo haría. Es una forma de reforzar el Real Madrid muy inteligente, en mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, siguen siendo rumores. Dejadme acá en los comentarios cómo lo veríais vosotros un Julián Alvarez en el Real Madrid. Y si preferís Julián Alvarez y reforzar otras posiciones o el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Eso también va por los madridistas, para que me comentéis en la caja de los comentarios, ¿vale? Nos vemos más tarde en más vídeos. Quiero hacer muchos más vídeos en el día de hoy. A ver si me da el tiempo. Aunque sea de madrugada, quiero seguir haciendo vídeos tocando tema para analizarlo profundamente. Porque sí que es cierto que he recibido algunos comentarios que me han comentado que las JKC News no es que le gusten mucho. Porque esto de mezclar un tema con otro, como que no mola. Entonces, voy a empezar a probar a hacer un vídeo de un tema en específico para desarrollar un poquito más mi opinión. Para desarrollar un poquito más la noticia. Y si os gusta más así, lo apoyáis con el botón de me gusta y cualquier sugerencia en la caja de los comentarios. Que estamos hoy y estamos en esta semana en periodo de pruebas, por así decirlo. Así que nada, nos vemos más tarde. Chao.